Bueno, muchas gracias a CONAFOR por la invitación a este evento y es siempre muy relevante tener la posibilidad de hablar desde esta institución tan importante y querida. Bueno, yo he llamado a la presentación Comunidades Forestales y Cambio Climático, no solo adaptación, reconociendo que si bien la adaptación debe de ser la prioridad en un país como el nuestro, en un país que contribuye relativamente poco a las emisiones globales y que sin embargo presenta, sufre gran vulnerabilidad climática en las ciudades, en el tema de cultivos agrícolas y en el tema que nos ocupa particularmente en el tema de comunidades forestales y bosques. Somos un país eminentemente forestal con la mayor parte, un poco más del 50% del territorio con vegetación forestal de distintos tipos, distintos tipos de ecosistemas forestales, pero los ecosistemas forestales son particularmente vulnerables en este contexto de cambio climático, digamos, y adaptación nos remite a la necesidad de construir resiliencia, de construir respuestas frente al cambio de los patrones de clima y las consecuencias que acarrea. En bosques estamos hablando y para comunidades forestales estamos hablando de la intensificación de presiones presentes tradicionalmente como son las plagas forestales, los incendios forestales, el cambio en los patrones climáticos, sequías prolongadas, lluvias muy intensas, precipitaciones concentradas en periodos cortos que provocan deslaves. Entonces, digamos, si bien adaptación debe de tener prioridad en la agenda climática nacional, debemos considerar también las políticas de mitigación, no solo comprometernos a metas climáticas, sino considerar los impactos que las políticas climáticas pueden tener en la vulnerabilidad de las comunidades por una parte, y por otra parte, también considerar que muchas de las políticas de adaptación de comunidades forestales tienen saldos positivos en términos de mitigación. Ahora, hablamos de comunidades y una de las hipótesis que estoy manejando es que las comunidades, si bien lo colectivo, el manejo de lo colectivo no es fácil, tiene enormes retos, no hay comunidades perfectas, las comunidades son un importante activo para la sustentabilidad, para la conservación, para la adaptación, para la mitigación, pero no hay territorio sin comunidades, digamos, incluso la agenda de mitigación más fina, que pretenda conservar territorios o vegetación forestal en los territorios sin la participación local, pues avanza realmente poco si no es que retrocede. Y aquí considero que no hay territorio sin comunidades, que las comunidades deben ser consideradas, porque son parte del territorio, los territorios son resultados de la relación entre la naturaleza y las comunidades. En México tenemos 122 millones de hectáreas forestales con 21.968 ejidos forestales y de los 30.000 núcleos agrarios de México. En términos de extensión, esto es un poco mayor, porque muchos de los ejidos y comunidades agrarias forestales suelen ser mayores que los agrícolas. Las comunidades tienen un papel activo en la defensa de estos territorios al producir, digamos, al producir bienes forestales, al producir madera, al cultivar, al recolectar no maderables, se fortalece la identidad comunitaria y los incentivos comunitarios para conservar. Pero también las comunidades, digamos, otras de sus cualidades, es su capacidad de autogestión, de autogobierno, de movilización, cuando se requiere en defensa de los territorios de acción social, de acción jurídica, de acción legal. En los últimos 30 años, un avance de concesiones mineras en territorios forestales, incluso, bueno, teníamos el dato de que alrededor del 40% de los bosques templados del país están sujetos a concesiones. Sí, las comunidades más activas en la defensa son las comunidades con protección forestal. Hay incluso comunidades certificadas desde hace años por buen manejo forestal, por instancias internacionales que están concesionados sus bosques. Entonces, digamos, donde hay presencia local, con producción local, con autogestión, hay esta capacidad de defensa, no solo frente a las concesiones, sino también frente a los impactos del cambio del clima, cuando las comunidades se defendieron contra las concesiones y las vedas forestales. Entonces, lo que quiero decir aquí, como gran bondad, como gran activo de la presencia local en comunidades forestales, hay un sentido patrimonial de la sustentabilidad y de las acciones de adaptación frente al cambio climático. O sea, la gente se la cree, lo siente, participa, asume mucho más que en contextos de bosques donde no hay derechos. La importancia de los derechos en el manejo sustentable de los territorios forestales. Los derechos generan incentivos que permiten asegurar la provisión de servicios ecosistémicos, beneficios locales, beneficios para las regiones, beneficios para las cuencas en términos de captación de agua y también globales en términos de captura de carbono. Bueno, digamos, es de todos conocido y esto ha sido dicho desde hace 20 años, al menos cuando inician las COP, que las regiones, los bosques forestales tienen un papel clave de sumideros de carbono y yo diría son mucho más estables y eficientes donde hay reconocimiento de los derechos locales porque permiten la construcción de medios de vida, de economías locales sustentables. Los derechos comunitarios también han permitido generar modelos de manejo forestal, de protección y conservación comunitaria. Modelos comunitarios de desarrollo y construcción de futuro propios. Digamos, digamos, aquí cabe decir que hace años, ya muchos años, 10 años, en una encuesta que realizamos para el entonces Proximaf, en una serie, en una muestra de comunidades representativas de los principales estados forestales de México, 110 comunidades, nos encontramos que un 30% tenía decretadas por las propias asambleas áreas de conservación comunitaria, y también que desarrollaban, eso lo sabe mucho mejor la CONAFOR que yo y las comunidades que yo, todas estas comunidades tenían medidas de protección de incendios, de combate de plagas, de vigilancia contra el clandestinaje, medidas que en reservas de la biosfera, lugares donde las comunidades, los derechos comunitarios se han debilitado, pues no tienen la misma participación local, y como yo ya decía hace mucho tiempo, los bosques no se protegen a control remoto. La presencia forestal es fundamental y la gobernanza, la organización comunitaria para la conservación de los bosques, que es una medida central de mitigación y adaptación. Como enorme valor agregado, las comunidades forestales con manejo, lo vemos en Ixlan, lo vemos en San Juan Nuevo, lo vemos en el Ejido El Argo, pero no solo, también en comunidades con recursos menores, han generado economías forestales, modelos incorporando a jóvenes a temas de ecoturismo, de embotellamiento de agua, de generación de valor agregado, que son economías alternativas muy válidas que desgraciadamente no se consideran todavía cabalmente como modelos a los que apostar en términos de desarrollo del país. En términos de desarrollo seguimos apostando a megaproyectos cuando hay una gran riqueza, un gran potencial en las comunidades forestales para desarrollar modelos de economía y de sociedad posibles. También las comunidades forestales, digamos, en esta gran hipótesis de que reducen la vulnerabilidad frente al cambio climático y otras presiones, pues proveen seguridad en contextos generalizados de inseguridad que desgraciadamente han ido en incremento. Ahora, este potencial de las comunidades, ¿por qué es necesario y útil? Nos encontramos en un contexto de cada vez mayor incertidumbre. El cambio del clima, o sea, el aumento de las temperaturas se ha acercado a umbrales donde el cambio será irreversible y que nos permiten vislumbrar un futuro muy inseguro. Esto hace necesario sistemas de gobernanza y de manejo de recursos en el contexto de lo que muchos científicos llaman el antropoceno, este gran cambio generado por los modelos de producción y de consumo vigentes. El cambio en el clima es una parte central. Claro que necesitamos capacidad de respuestas locales y de manejo territorial local frente a este contexto de vulnerabilidad creciente. Ahora, aunque lo local, las comunidades forestales en México y en otros lugares del mundo ofrecen los potenciales, el potencial del que hablamos, hay un riesgo de soluciones centralizadas, de soluciones autoritarias frente a la percepción de crisis. O sea, es muy posible que surja la idea de que no se corta nada, de que se requiere políticas de conservación muy extensivas y rígidas, sin considerar derechos, sin considerar capacidades locales, que como veíamos son fundamentales. Y en las políticas de adaptación y mitigación hay que reconocer que los pobres, que son la mayoría en este país, dependen más de los recursos naturales, en este caso de los recursos naturales, y son más afectados por la degradación ambiental, en el caso de las comunidades forestales y agrícolas, que las comunidades rurales. Entonces, es muy importante que las medidas, yo diría que es el eje central de adaptación, pero también de mitigación, sean justas. Y que las metas y acciones de mitigación y adaptación consideren el daño potencial que pueden generar a las personas. En la definición de metas de clima, de adaptación y mitigación, es necesaria una perspectiva de justicia, lo mismo en los esquemas de gobernanza. ¿Cuál es el papel y cuáles los activos, el potencial de nuevo que tiene México para generar políticas climáticas de mitigación y adaptación viables, que sean referencia global, no solo latinoamericana, sino global? Bueno, yo creo que un tema, un activo sigue siendo la propiedad colectiva forestal, que dicho sea de paso, viene disminuyendo, o sea, en la tierra, en el país, en la última década se ha venido fragmentando y privatizando. Un caso muy notable es la península de Yucatán, por ejemplo. Pero la propiedad colectiva forestal, en los lugares donde está presente, donde está activa, digamos, y yo creo que es algo a proteger fundamentalmente, puede generar respaldo para la construcción de instituciones de gobernanza de los territorios, incentivos para la participación colectiva. La adaptación requiere basarse en la acción colectiva, digamos. Los bosques no se pueden proteger, no se pueden manejar, no se pueden aprovechar, si no es colectivamente. También puede la propiedad colectiva generar restricciones a las iniciativas de privatización o abuso de los colectivos. No es una panacea. La propiedad colectiva implica, todos los que participan en ella saben que implica costos, implica reuniones, implica cumplir cargos, que no está exenta de conflictos, digamos, pero es una institución clave en las políticas de adaptación y de mitigación de las regiones forestales frente al cambio climático. Aquí es muy importante el derecho de autogobierno, o sea, la capacidad de las comunidades de tomar decisiones en función de las presiones que se viven en cada lugar. Y con frecuencia esto es invisible para nosotros. Los estados suelen caer más en la sobre regulación de las actividades comunitarias que en la protección de los derechos comunitarios. Y en México, yo nada más me detendría en esto, si bien existe la propiedad colectiva, hay ambigüedad en los derechos. Si bien se reconoce el derecho de propiedad a la tierra forestal, la propiedad del agua en regiones forestales está en entredicho y los recursos del subsuelo son propiedad de la nación, lo que en gobiernos anteriores dio posibilidad a su privatización de facto a partir de concesiones. Los derechos ambiguos, incompletos, la ausencia de derechos dan pie a la explotación y a la eventual destrucción de los recursos. O sea, nos restan, nos quitan capacidades de adaptación, de responder a estas presiones, de invertir, de movilizar acción colectiva en la protección de las áreas forestales. A pesar de estos 20 años de políticas neoliberales, de políticas, y al decir neoliberal, rebasar el neoliberalismo no solo es, digamos, es un mecanismo fundamental, el combate de la corrupción, pero no es el único y no se reduce a entregar subsidios al consumo, sino implica también revertir los modos de producción y yo creo, las formas de producción, los esquemas de producción. Y yo creo que aquí también la economía forestal, la experiencia forestal, la organización forestal donde existe, pues tiene un potencial tremendo y subestimado, subvaluado. O sea, todavía se puede hacer mucho a partir del México forestal. Ahora, yo creo que las comunidades en distintos casos en estos años han probado que pueden responder tanto a eventos climáticos extremos, inundaciones, plagas forestales, incendios. Ya lo decía, y a este gran evento, este gran trauma que nos ha afectado a todos tanto en los últimos dos años como es el COVID. Con esto no quiero decir que el Estado no tenga responsabilidad. Digamos, es claro que las comunidades no pueden solas. Nos vimos durante la pandemia, que ojalá ya hayamos rebasado, que las comunidades forestales más organizadas se cerraron y durante los primeros seis u ocho meses lograron contener los contagios. Pero se requiere un apoyo del Estado a esta capacidad comunitaria de respuesta. Se requiere una capacidad del Estado para revertir las condiciones de vulnerabilidad a partir de la capacidad comunitaria y los derechos comunitarios. Las comunidades forestales, el reconocimiento de derechos, la gobernanza comunitaria, el manejo, permiten en distintos lugares del país prácticas de conservación muy importantes. Por muchos tiempos sabíamos que existían menos incendios o menos graves los incendios en regiones forestales, con manejo forestal comunitario, en muchas reservas de la biosfera y que el impacto de la deforestación era al menos similar, sin efecto, este que se llama efecto de borde, que en las reservas la deforestación se traslada a los límites inmediatos. Nos encontramos también con reservas comunitarias, con muchas prácticas de protección activas. Y lo que quisiera yo también señalar, digamos, y esto en comunidades incluso que no tienen manejo. Hace poco he tenido la oportunidad de caminar, de conocer comunidades del Estado de México que yo conocía menos, donde hay como una nueva generación de chicos que están protegiendo sus bosques insertándose como guías de turistas, o sea, guías de caminatas, y que tienen un gran conocimiento y una gran valoración del bosque. Donde hay una economía forestal, digamos, hay más protección forestal, hay más capacidades de protección, hay más capacidades de movilización jurídica y legal. Una economía forestal viable, sólida, donde se generan empleos, donde hay recursos para bienes públicos comunitarios, y donde hay gobernanza comunitaria. En muchos lugares esto está debilitada. Y yo creo que se relaciona mucho una con la otra. Pero ambas gobernanza y economía local son pilares donde se sostienen las prácticas de conservación y la capacidad de adaptación, o sea, de respuestas basadas en los territorios. En el gobierno actual cabe reconocer una voluntad de lucha contra la corrupción, pero se mantiene un ejercicio centralizado de la gestión forestal. Hay una necesidad de mayor apertura a la participación social en la gestión del sector a nivel nacional, regional y local. Hay oportunidades de interacción con los poderes legislativo y judicial. Creo que ha habido sensibilidad de legisladores, por ejemplo, para atender demandas tan antiguas como el tema de impuestos forestales, de reducir los impuestos forestales, de considerar las contribuciones, la inversión en bienes públicos, en caminos, en escuelas que las comunidades hacen para deducirlos de los impuestos. Este es el tema del cobro del IVA. Creo que ha habido sensibilidad en algunos legisladores y valdría la pena, me parece, seguir trabajando en este fuerte y también entre algunos jueces a partir de fallos en favor de las comunidades forestales, de algunas comunidades forestales, por ejemplo, en demandas contra empresas mineras. Hay también como un problema creciente, presencia del crimen organizado, disputa por los territorios. Digamos, además de la adaptación al clima, la adaptación al clima se tiene que dar en el contexto de todas estas presiones que hacen a las comunidades más vulnerables. Y creo que como política pública y como ciudadanía debemos de asumir cómo proteger, o sea, preguntarnos cómo proteger, cómo contribuir a la protección de las comunidades frente a estos temas que se dan junto con el tema climático para hacer viable su respuesta y su permanencia tanto de los territorios comunitarios como de las gentes que los habitan, conservan, que los aman, que los conocen. Por último, para concluir y como un resumen de lo que he venido diciendo, diría que las políticas de mitigación y adaptación para ser viables, para ser sustentables, para ser efectivas, deben de tomar en cuenta una serie de factores. En primer lugar, los cambios en la producción de energía, digamos la transición, energías verdes, deben respetar los derechos. No podemos permitir, como se ha dado en distintas regiones forestales, la extensión de granjas, de paneles fotovoltaicos, plantas eólicas sobre territorios forestales comunitarios. Esto es paradójico y en distintos casos, sismo de Tehuantepec, zona norte de Yucatán, han contribuido a la deforestación, a la remoción, en este caso, de selva caducifolia. Debemos tener en cuenta, de nuevo, el gran potencial, la gran promesa, que representa el manejo adecuado de los recursos, que como hemos visto, es más fuerte, está basado en compromiso, cuando existe respeto a los derechos y economías, sociedades locales fuertes, basados en la protección y el aprovechamiento de los recursos forestales. Actualmente, las emisiones que genera la deforestación y las prácticas agrícolas representan el 25% de las emisiones globales. Y el mejor manejo de estos recursos, y aquí México, de nuevo, puede ser un líder, permitiría reducir 30% de estas emisiones, o sea, 30% de la reducción de emisiones que se requieren para estabilizar el clima, pueden ser aportadas por un mejor manejo de los recursos forestales y naturales en general. La protección forestal en sí misma puede prevenir la emisión de 300 mil millones de metros cúbicos de carbono que amenazan con emitirse allí donde los derechos comunitarios no son respetados, los bosques se parcelan y finalmente se destruyen. Por otra parte, el manejo justo de los recursos naturales contribuye a reducir la desigualdad. Esto lo vemos claramente en las comunidades forestales mexicanas, donde los derechos son reconocidos, se protegen los modos de vida, la deforestación es menor, la conflictividad social se reduce, se reduce en general esta vulnerabilidad social y ambiental que ha venido incrementándose y reducir la vulnerabilidad es la esencia de las políticas o de las acciones de adaptación. Si bien las comunidades tienen un papel central, digamos, el Estado es necesario, hay una necesidad de contribuir a la provisión de bienes y servicios a las comunidades forestales para que se mantengan, mantengan este rol de actores centrales de la adaptación y de la mitigación al cambio climático. Y yo quiero resaltar adaptación y mitigación, porque si bien la adaptación responde a necesidades locales, pues en la mitigación que se logra a partir de reducir la vulnerabilidad, ganamos todos. O sea, se reduce el crecimiento, el rol del Estado es muy importante. Este papel se ha venido reduciendo en el sector forestal mexicano en los últimos 10 años, basado en la transparencia, basado en el énfasis de lucha contra la corrupción y de bienestar social del actual gobierno. Es importante incrementar la provisión de bienes públicos para la protección, o sea, de recursos públicos en salud, en protección forestal, digamos, todo este tema de plagas, de combate de plagas, incendios, de clandestinaje, en caminos de apoyos, de mayores recursos para Conafor, que tiene un know-how muy importante, una experiencia riquísima de apoyo al manejo forestal para desarrollar, impulsar de nueva cuenta este manejo, el valor agregado, la industrialización de la producción forestal, la comercialización de estos productos. Necesitamos una estrategia forestal que despunte al sector forestal mexicano, y aquí el papel del Estado y en concreto el papel de la Conafor es y tiene que ser muy relevante. Pues aquí los dejo y que hay un camino suficiente andado que nos muestra por dónde seguir, pero pues hay muchas necesidades de reducir vulnerabilidad para continuar abonando en este camino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.